de la ciudad de México. Decía que en el PRI el diputado con licencia Alfredo del Mazo se registró como precandidato a la gubernatura del Estado de México. Va a ser el, pues va a ser el candidato, fue el único que se registró y va a ser candidato como lo fueron su padre y abuelo, los dos llegaron a ser gobernadores, los dos llamados también Alfredo del Mazo. Desde temprano, la maquinaria priista en Toluca se movilizó para el registro del único aspirante del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo. Si aquí estamos con todo el gusto, no tenemos hambre, ya si nos desmayamos ya es por gusto. Pero la maquinaria no funcionó tan bien, pues la explanada del partido no pudo ser llenada en su totalidad para arropar a del Mazo, aunque los que llegaron tenían las porras bien ensayadas. Cuatro horas después, Alfredo del Mazo llegó a la sede del PRI estatal. El gobernador del Estado, Eruviel Ávila, no asistió, pero envió a su hijo mayor a apoyar a del Mazo. Quiero agradecerle a mi amigo Eruviel, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias Eruviel. Luego de entregar sus documentos y a pesar de que fue el único aspirante en registrarse, Alfredo del Mazo pidió unidad a su partido. Lo más importante para poder construir juntos este gran proyecto, que es el proyecto del Estado de México, es la unidad. Comenista por su ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina